¡Buenos días! ¡Buenos días! El de la artrosis y el colágeno hidrolisado. Vamos a ver de qué se trata. Si usted está pasando por esta situación, ponga mucha atención. Mi estimado doctor, buenos días. Colágeno hidrolisado y artrosis. Coméntenos acerca de esto. Muy buenos días. Muy buenos días. Muchas gracias por la invitación. Bueno, hablar de colágeno hidrolisado, de glucosamina, de chondroitin, es un tema que está bastante común entre los pacientes y las personas de la calle, pues, la población. Porque es un tema del cual se ha venido hablando poco a poco en el país y no desde ahorita. Esta es una conversación, una temática desde hace muchos años, aproximadamente unos 20, 25 años. Hoy es un tema que está renacido nuevamente, que está más en el lenguaje de la gente, en la difusión de algunas compañías farmacéuticas. Y entonces es conveniente hablar un poco de para qué sirven estos productos, qué es lo que hacen estos productos, si son o no son medicamentos, cómo están titulados, ¿ya? Ok. Lo primero... ¿Por qué la artrosis? ¿Por qué en referencia con la artrosis? Ah, qué pregunta interesante. En realidad yo voy a hablar de la artrosis y estos productos, porque la artrosis es parte de mi especialidad. Pero estos productos realmente se están utilizando también en otros campos. Sí, porque cuando... El campo de la dermatología... El colágeno habla estética. La mayoría piensa colágeno y lo manifiesta a estética, lo manifiesta a piel. A piel, sí. Pero no a recuperación y... A acciones en las articulaciones. En las articulaciones, correcto. Correcto. Bueno, sí, por ahí más o menos es que se ha orientado este tema de colágeno hidrolisado en la parte de dermatología. Y probablemente es donde más beneficios y más investigaciones se han realizado. Ok. Históricamente. Ok. Históricamente. Ahora, hay que... Sería bueno darle un mensaje a los amigos televidentes. El colágeno es la molécula, la proteína más común en el ser humano. Ok. ¿Ya? Y de hecho en todos los animales vertebrados. Es la proteína más común. Está presente en todos nuestros tejidos. Absolutamente en todos nuestros tejidos. Es decir, que forma parte de nuestra naturaleza. ¿Qué es el colágeno? Es una proteína muy grande. Compuesta por un grupo más o menos entre 6 y hasta 8, 9 aminoácidos. Que son pequeñas moléculas con, digamos, unidades moleculares. Unidades moleculares. Aproximadamente 8 diferentes. Glicinas. Y otros tipos de aminoglucósidos y eso. Pero es una cadena muy larga. El colágeno es como que estemos viendo una trenza. Es una triple hélice de estas cadenas de aminoácidos. Entonces es una molécula muy especial. Puede tener características de mucha resistencia como características de mucha elasticidad. Ok. Y si nosotros comiéramos colágeno directo, puro, absorberíamos muy poco. Muy poco, muy poco. Menos del 1% de lo que comiéramos lo absorberíamos. Quiere decir que entraría y lo botaríamos. Ok. Eso hizo que se fuera investigando hasta que hace algunos años se logró hidrolizar el colágeno. ¿Qué es hidrolizarlo? A través de un procedimiento químico que se llama hidrólisis, fraccionarlo. Y entonces esa gran cadena con grupos de aminoácidos, convertirla en pequeñas cadenitas con esos grupos de aminoácidos. Esos aminoácidos son los que requieren nuestro organismo para que nuestras células agarren ese orden de aminoácidos y los conviertan al orden que nosotros necesitamos para nuestro colágeno humano. ¿Cómo son? Porque ese colágeno hidrolizado depende de fibras colágenas animales, normalmente bovinos. Y ese es el que se fracciona. Y el colágeno buvino no tiene los aminoácidos en el mismo orden que los tiene el ser humano. Entonces lo que se hace es como que tuviéramos una cadena lego. Sí, cortaron. Azul, rojo, verde, morado, blanco, negro. Esos serían los aminoácidos, los cuadritos de lego. A mí me lo dan, me cortan esas cadenitas, al cortarlas por medio de hidrólisis, ahora resulta que se absorbe en casi un 85%, porque son cadenas más cortas. Luego nuestro organismo esas cadenitas las sigue fragmentando y toma cada uno de esos aminoácidos y los coloca en el orden que nosotros necesitamos. ¿Cómo esto se aplica para un paciente que sufre cualquier tipo de manifestación? Tomadito. Tomado. Oral. Usualmente estas presentaciones vienen en polvitos, sobrecitos, ya que se disuelven en agua y los tomamos. ¿Qué beneficio genera? De manera de inmediato o ojo. ¿Esto a quién se le primero se le sugiere o se le manda de tratamiento? Porque usted dice obviamente que esto, hablamos de la atrosis. Pero viene alguien que dice, yo me quiero preparar, porque como mi cuerpo sé, como una forma de vida, nacemos, nos desarrollamos, crecemos. Igual así van los músculos y en cierto momento voy a sentir dolor. Excelente. Entonces, ¿yo lo puedo empezar a tomar o no? ¿Esto es como a prevención o es ya aplicarse con un diagnóstico de algo que me está afectando como la atrosis? Excelente. Yo creo que su pregunta se resuelve si entendemos que el colágeno hidrolizado y estos otros elementos como glucosamina y condroitin no son medicamentos, son complementos nutricionales. Ok. Complementos nutricionales. Así como cuando tomamos una vitamina también es un complemento nutricional. Y ese es el nombre ahorita, pero me acuerdo que ese no es el nombre. Sí, entonces, si son complementos nutricionales, yo los puedo empezar a tomar en cualquier edad. Ok. Porque lo que voy a hacer es fortalecer mi nutrición, complementar mi nutrición. Complementar, no sustituir. Yo tengo que tener mi plan nutricional con mi tipo de dieta adecuado y complemento con estos productos. Ahora, la pregunta es, ¿qué efecto tienen? Bueno, los efectos más descritos son, los que más se conocen son mejorías en la piel, en la dureza de las uñas, en el cabello. Pero recientemente, y digo recientemente de manera relativa, hace más o menos unos 15 años se empiezan a ver y a estudiar los efectos sobre las articulaciones, sobre los músculos, sobre los tendones. Y ahí es donde viene la parte ya de nuestra especialidad. Y cómo utilizarlo para la artrosis. ¿Y qué esperar? Estos productos nacieron probablemente con una promesa equivocada. Ok. Porque cuando... No va a quedar a retrasar todo el proceso de... Sí, porque cuando estos productos salieron, salieron más como en el mercado norteamericano. Y luego se extendió a nivel mundial. Y se vendían en los supermercados de los Estados Unidos. Usted compraba cápsulas de glucosamina, de colágeno hidrolisado. Y se creía, se tenía el mensaje, que esto restauraba el cartílago de las articulaciones. Por eso digo yo que salió con una promesa equivocada. Porque realmente eso no ocurre. Ok. No ocurre. Para que la población lo sepa, no ocurre. Ok. ¿Qué es lo que ocurre que es beneficioso? Bueno, que la artrosis no es solo un problema del cartílago. La artrosis es un daño también de la membrana sinovial, de la calidad del líquido sinovial, un daño del hueso, un daño de los tejidos que recubren la articulación, un daño general de la articulación y los tejidos que están alrededor de ella y dentro de ella. No es solo del cartílago. Pero ¿qué es lo que se ha descubierto en los estudios más recientes? Que cuando administramos colágeno hidrolisado, asociado con glucosamina o con chondroitin, se reducen las moléculas proinflamatorias. Hay un montón de estas. Las llamamos citoquinas. La interleuquina, los factores de necrosis tumoral, todo eso que son términos que realmente no quiero compartir, sino que la gente entienda que el proceso inflamatorio está mediado por una enorme lista de moléculas proinflamatorias. Estos productos lo que hacen es influir sobre la membrana sinovial para reducir todas las moléculas proinflamatorias. Se reduce la inflamación, se mejora la calidad del líquido sinovial, que es el que alimenta al cartílago. Eso es muy importante. Y esto lo que hace es reducir el dolor y mejorar la función de la articulación. Pero no regenera el cartílago. Sí, lo que hace es bajar todos los sintomas. Para que la población tenga clarito, clarito, que si bien estos son productos beneficiosos, no existe la varita mágica para restaurar el cartílago. Y hay que analizarlo. En el mundo no tenemos un producto para restaurar el cartílago. No existe. El que lo descubra va a ser premio Nobel. Porque sería como la fórmula de la juventud, de las articulaciones. Entonces, sí son beneficiosos, pero hay que saber en qué beneficia. Y que el mensaje original con el que salieron al mercado probablemente fue algo popular, no fue algo dicho por las empresas. El mensaje de restaurar el cartílago no era correcto, sino que contribuía a reducir el proceso inflamatorio. Ahora, si yo tengo un pacientito mayor que tiene daño artrósico, que voy a disminuir la inflamación y va a mejorar la función, y que no lo puedo operar por alguna razón, porque tal vez tiene contraindicaciones cardiovasculares, el cardiólogo no me autoriza a operarlo. Este producto le va a ayudar. Este producto le beneficia. Así es. O sea, a lo mejor no quiere operarse. No quiere, o la familia no quiere. Dice, no, está muy mayor, tiene mucho riego, no quiere operarse. Este tipo de producto le beneficia. Mi estimado doctor, ¿cómo lo pueden contactar para que cualquier amigo inteligente quiera una sugerencia, una asesoría o una guía, en la parte de lo que tiene que ver con la ortopedad? Por usted, ¿dónde está el doctor? ¿Cómo no? Estamos ubicados en la Policlínica Nicaragüense, ¿verdad? El teléfono creo que sale en la pantalla, es el 2266-1261. Ok. O también está mi número, me pueden llamar, que es el 888-367-49, y con el mayor de los gustos. Siempre un placer de nuevo para acá, doctor. Muchas gracias a ustedes. Yo sé que me puso mucha atención en la sugerencia. Un gran abrazo, mi estimado doctor. Feliz semana, pasen muy bien estos días, patrio. Gracias, gracias. Descanse. Vamos a la pausa y venimos con más invitados que nos acompañan. Reconocimientos, denuncias, quejas y sugerencias. Envíelas a Canal 12. Programa Buenos Días, Nicaragua. Residencial Bolonia. O llámanos a los teléfonos 2266-0691. 2266-9983. 2266-9984. Escríbanos a nuestro correo electrónico, canal12.com.ni. Redes sociales, Facebook, Noticias 12 Nicaragua. YouTube, Canal 12 Nicaragua. Twitter, arroba Canal 12 Nick. Visita nuestro sitio web, www.canal12.com.ni. 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 www.canal12.com.ni.